¿Qué pasa con los nietos de 17 y 15 años? Y se preguntó si la inacción de la justicia local no la convierte en cómplice del accionar del agresor. El Intendente Juan Manuel Moroni se comprometió ante las autoridades del Área de Seguridad de la provincia a proveer un inmueble para la instalación en Belville de una delegación de la Fuerza Provincial Antinarcotráfico, cuya existencia calificó como una necesidad para el combate contra quienes realizan en proporción cada vez mayor la provisión de estupefacientes. Con gran convocatoria se realizó en Belville la disertación del destacado ex piloto de la Fuerza Aérea Argentina, Comodoro retirado Gerardo Isaac, quien narró en el Aeroclub sus vivencias como protagonista de la Guerra de Malvinas. Isaac asegura que pese a la versión británica, durante la contienda fue hundido el portaaviones invencible. El próximo jueves a las 19 se realizará el acto académico por el medio siglo del Instituto Superior Ramón Carrillo, que actualmente dicta las carreras de enfermería, hemoterapia y diseño de software. En la ocasión egresarán las promociones 2022 y 2023 de la institución que iniciaron sus carreras durante la pandemia. Actualmente cuenta con 400 alumnos de Belville y la región. Ya están agotadas las entradas de este mes y también para julio próximo del espectáculo No hace falta verte campeón que está dedicada a Lionel Messi y el Teatro Ciego exhibe en una sala del barrio Villa Crespo de Buenos Aires. En Estados Unidos, los asociados de aquel país presentan en estos momentos la realización sapo de otro pozo.